Hola, mi nombre es Willon y en el día de hoy vamos a descubrir el PH Carl. Tenemos apartamentos en venta, alquiler y locales comerciales en alquiler. Tenemos el lote todo perimetrado, tenemos cerca eléctrica, tenemos estacionamiento bajo techo y tenemos una planta eléctrica para cubrir en el momento que se vaya la electricidad del edificio. También tenemos portones eléctricos para entrar en los estacionamientos del edificio creando gran seguridad. Una de las ventajas de estar en el edificio del PH Carl es que tenemos varios puntos de seguridad. Tenemos la principal que es hacia entrar a los estacionamientos, además hay ahí un portón, el segundo punto es esta puerta que te deja entrar hacia el edificio y el tercer punto ya es tu puerta de tu propia casa. Otra de las ventajas competitivas del PH Carl es que tenemos un elevador. No todos los edificios y apartamentos en Davi tienen, así que en este tienes la gran oportunidad de poder subir y bajar tranquilamente. Vamos a descubrir uno de los mejores apartamentos que tenemos en el PH Carl, que son de tres habitaciones de los baños, en la parte frontal, en el último piso que es el cuarto, tiene una excelente vista, así que vamos a conocerlo. Aquí ya estamos en la sala comedor del apartamento, como pueden ver es un solo espacio para maximizar lo que tenemos aquí y además tiene fácil acceso a la parte del balcón para que pueda disfrutar un poquito de la parte de afuera con la de adentro y con una excelente vista de Davi. Aquí estamos en la parte de la cocina, como pueden ver es una cocina bien fácil de trabajar porque ella es a lo largo. Ya tenemos los muebles de madera en la parte de arriba, que es el cocinoma, y abajo tenemos nuestro granito que le da un bonito look a la cocina. Entonces puedes trabajar en toda esta área, tienes tu estufa y acá puedes trabajar, guardar tus cosas, y aún frente mío entonces tengo mi nevera. La lavandería está al lado de la cocina y es algo especial porque es bastante amplia, ya pueden ver que cubre para lavadora, secadora y te puede servir también de depósito. Aquí ya estamos en uno de los cuartos secundarios, es bastante amplio, tienes el espacio para tu closet, tienes espacio para si quieres poner de repente una pequeña escritorio y trabajar y también te cabe perfectamente una cama doble. En el cuarto principal tenemos también vista, porque tenemos la ventana directa, tenemos fácilmente, te puede caber una cama king, una cama queen y además de eso tenemos el baño privado para que no tengas que salir de tu cuarto. Y aquí estamos en uno de los cuartos secundarios también súper espaciosos, viene con su closet para que puedas tener tu ropa, tienes los gaveteros ya y en la parte de arriba puedas guardar tu maleta, también hechos en madera. Gracias.